Oración del Credo de los Apóstoles Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles La multitud admirable de los profetas La brillante muchedumbre de los mártires A ti te glorifica la Santa Iglesia por todo el orbe A ti, Padre de Majestad Inmensa A tu Adorable, Verdadero y Único Hijo También al Espíritu Santo, el Pará Tú eres el Rey de la Gloria Oh Cristo, tú eres el Hijo Único del Padre Tú, al hacerte hombre para salvarnos No desleñaste el seno de la vida Tú, quebrantando el reijón de la muerte Abriste a los creyentes el reino del cielo Tú estás sentado a la derecha del Padre Creemos que un día has de venir como juez Te rogamos, pues, que vengas en la ayuda de tus siervos A quienes redimiste con tu preciosa sangre Haz que en la gloria eterna nos contemos entre tus santos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Y nació de la Virgen María Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la diestra de Dios Padre Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Veo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados Y la resurrección de los muertos Y la vida eterna Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Y en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y fíbranos del mal Señor, muéstranos tu misericordia Y concédenos tu salvación Reviste a tus ministros de justicia Que cante tu pueblo de jubil Establece, Señor, la paz en todo el mundo Porque solo en ti vivimos seguros Protege, Señor, a esta nación Y guíanos por la senda de justicia y de verdad Que se conozcan en la tierra tus caminos Y entre los pueblos tu salvación Señor, que no se olvide a los necesitados Ni se arranque la esperanza a los pobres Señor, cree en nosotros un corazón limpio Y susténtanos con tu santo espíritu Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y tuya es la gloria Ahora y por siempre Amén Agradeciendo desde este momento tu atención Y esperando que estas oraciones Te dé las bendiciones Muchas gracias por llegar al final Si te gustó este tipo de contenido Suscríbete Muchas gracias y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video